Muy buenas tardes, le doy la bienvenida a este corte informativo hoy viernes 4 de octubre de 2024. Soy Laura Murillo y en los próximos minutos le presentaré la información más reciente del Poder Judicial de la Federación. Saludo a mi compañera Eusiris Rostro en la interpretación en lengua de señas mexicana. Comenzamos. Por mayoría de votos, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal decidió mantener la suspensión de labores en órganos jurisdiccionales. Hasta el momento se han presentado 71 juicios de amparo en contra de la reforma al Poder Judicial. Es válido renunciar a la asistencia consular cuando se hace de manera informada y se cuenta con asistencia jurídica, determinó la primera sala de la Corte. En sesión extraordinaria y por mayoría de cuatro votos a favor y tres en contra, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal amplió la suspensión de labores hasta el próximo viernes 11 de octubre. Lo anterior tomando en cuenta la situación que aún prevalece y con el fin de continuar con las mesas de trabajo y diálogo que se están celebrando con los dirigentes de diversas asociaciones y organizaciones de los trabajadores. Además de salvaguardar la seguridad jurídica y generar certidumbre a los usuarios del Sistema de Justicia Federal. En ese sentido, se determinó suspender los plazos y términos en los juicios tramitados en los órganos jurisdiccionales, federales y áreas administrativas hasta el próximo viernes 11 de octubre de 2024. En ese sentido, seguirán atendiendo los casos urgentes señalados en la circular 16-2024. En dicho plazo, se continuarán atendiendo las peticiones de los titulares y trabajadores. Los consejeros que votaron a favor precisaron que la suspensión no puede ser indeterminada. Reconocieron que resulta urgente emitir un acuerdo en el que se dé certeza a los derechos de las personas juzgadoras y trabajadores. Por su parte, los consejeros que votaron en contra aseguraron que la suspensión debería levantarse de manera inmediata, pues el Consejo de la Judicatura Federal tiene la función de velar por el Servicio Público de Administración de Justicia. Ahora vamos con mi compañera Lorena Sánchez Cabrera, quien realiza un recorrido por diversas sedes del Poder Judicial aquí en la capital del país, con el fin de conocer cómo recibieron los trabajadores esta decisión del Consejo de la Judicatura Federal de extender una semana más la suspensión. Adelante Lorena, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Te saludo con gusto a ti y al Auditorio de Corte Informativo. En efecto, nos encontramos aquí en el segundo día de las mesas de trabajo que se llevan a cabo aquí en el Consejo de la Judicatura Federal. Desde las 9 de la mañana, representantes de las y los trabajadores del Poder Judicial de la Federación se encuentran adentro de este recinto en donde continúa el diálogo para desahogar los puntos de acuerdo solicitados por la base trabajadora, entre ellos la garantía de sus derechos laborales. Y afuera de este recinto, al margen de estas instalaciones, continúan las protestas y las consignas de trabajadoras y trabajadores en contra de la reforma judicial. Conversamos con algunas de ellas también sobre la lucha que se está dando paralelamente en el ámbito jurídico. Era una parte muy importante el hecho de que la Corte pudiéramos ser escuchados. Sabemos que es un tema que está ahorita muy politizado, desgraciadamente, pero a nosotros nos dio un aliento el saber que, bueno, sí estamos en parte, no siendo escuchados por el gobierno porque aún no nos escucha, pero que como buenos abogados tenemos recursos que queremos hacer valer a favor de que esta reforma se vaya para atrás. Se pronunciaron también sobre la audiencia convocada para el próximo 12 de noviembre en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, también sobre la reforma judicial. Se están admitiendo nuestros recursos, nuestros derechos, pues porque no están bien planteados y lo que están haciendo, pues ni siquiera están respetando los procesos legislativos, no se respetaron del todo. Y pues bueno, ahí es donde vienen las observaciones, la atracción por parte de la Corte. Esta mesa de trabajo se va a prolongar durante las siguientes horas y nos informan que será alrededor de las 3 de la tarde cuando puedan salir a darnos un informe de los acuerdos que se han alcanzado. Es el reporte hasta el momento. Muchas gracias, Lorena, y por supuesto que seguiremos pendientes. Y en más información, el magistrado de Circuito, Froilán Muñoz Alvarado, señaló que el Pleno de la Suprema Corte ha dado un paso significativo para el restablecimiento del Estado Democrático de Derecho en México al admitir la controversia contra la reforma judicial. Así, señaló, el máximo tribunal ejercerá la facultad prevista en el artículo 11, fracción vigésima segunda de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación de velar por la autonomía de los órganos de la Judicatura Federal e independencia de sus integrantes, aunado a la facultad de conocer y dirimir cualquier controversia suscitada en el Poder Judicial. Ello, indica, le otorga competencia al máximo tribunal constitucional para verificar el cumplimiento de las formalidades del proceso legislativo, así como el contenido material del decreto impugnado. Y de acuerdo con la magistrada Karina Córdoba Cáñez, del segundo tribunal colegiado en materias penal y administrativa del Quinto Circuito en Hermosillo, Sonora, se han presentado 71 juicios de amparo en contra de la reforma judicial a lo largo del país en los que se han concedido suspensiones contra su implementación. Destacan 25 recursos concedidos en tribunales de tercer circuito en Jalisco, 11 tanto en el vigésimo cuarto circuito en Nayarit como en el trigésimo segundo circuito en Colima y 8 en el décimo circuito en Tabasco. Aseguró que los datos provienen de información pública de la lista de acuerdos de la Dirección General de Gestión Judicial del Consejo de la Judicatura Federal difundida entre el 26 de septiembre y el 2 de octubre pasados. Y de acuerdo con Gladys Fabiola Morales, a través del Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte, en la legislación secundaria deberán precisarse las atribuciones y límites del Tribunal de Disciplina Judicial para evitar que las personas juzgadoras sean sancionadas por el sentido de sus sentencias. Las personas encargadas de realizar esta legislación secundaria ponerse de acuerdo exactamente sobre las conductas que van a ser consideradas como faltas disciplinarias y dónde está la línea que se debería marcar. No se deben, bajo procesos disciplinarios, sancionar a las personas por el sentido de sus decisiones. Y eso es como la línea hasta donde debería la frontera entre la disciplina judicial y los mecanismos de revisión judicial. Eso es esencial. Al participar en el Congreso Nacional sobre Federalismo 2024, indicó que en la reforma constitucional en materia del poder judicial, a dicho tribunal se le otorgan atribuciones para resolver conflictos de índole laboral, pero también para llevar a cabo investigaciones e imponer sanciones de carácter penal. Los cinco integrantes del Tribunal de Disciplina tendrán que conocer de procedimientos de responsabilidad administrativa de conflictos laborales y también, esto no queda muy claro, podrá indagar a funcionarios judiciales que hayan incurrido en delitos o probables delitos. Y esto es lo que me parece es extremadamente delicado y que se tiene sí o sí que definir en la legislación secundaria. Y en más temas, la primera sala de la Corte determinó que la renuncia al derecho a recibir asistencia consular solo será válida cuando la decisión se tome de manera informada, se exprese de forma fehaciente y se realice con el apoyo de un asesor jurídico. En esta tesis aislada, la sala explicó que, de acuerdo a diversos precedentes, el derecho a la notificación, al contacto y a la asistencia consular es una garantía del debido proceso al formar parte de las garantías mínimas que toda persona extranjera debe tener en un proceso penal, pues con ello se afianza el papel de la oficina consular y se respeta el derecho de la persona detenida que se enfrenta a barreras consulares y conceptuales que dificultan que pueda entender los derechos que le asisten. Por este motivo, el extranjero bajo proceso penal que renuncia a este derecho debe firmar rúbrica o poner su huella dactilar en el documento respectivo y contar con la asistencia de un asesor jurídico. El magistrado Urbano Martínez Hernández explicó que los tribunales colegiados de circuito se integran con tres magistrados. El presidente de dicho tribunal es el que se encarga de dirigir los trabajos. Explicó que en el caso de los amparos, los magistrados estudian la demanda y los anexos una vez que fue admitida con el fin de emitir la resolución correspondiente. El magistrado Martínez Hernández explicó las razones que llevan a un tribunal a desechar una demanda de amparo. Generalmente, la causa de desechamiento más frecuente es cuando no se presenta la demanda en tiempo. La ley establece un determinado plazo para promover los juicios de amparo. Entonces, cuando no se promueve dentro del plazo, pues se produce el desechamiento. Y por mayoría de tres votos a favor y dos en contra, la Sala Superior del Tribunal Electoral confirmó los cambios a los documentos internos del PRI que permiten la reelección de Alejandro Moreno como dirigente nacional de dicho partido, con lo que amplía su mandato hasta 2028. Si bien el proyecto de la magistrada Janine Otálora proponía confirmar la resolución del INE de no analizar los cambios, pues se realizaron durante el proceso electoral federal, lo que está prohibido por la ley. La mayoría propuso confirmar las modificaciones, pues argumentaron que la reelección de los dirigentes de partido no está prohibida por ninguna norma y porque tampoco se atenta contra los principios de paridad y alternancia de género. Considero necesario que esta Sala Superior en plenitud de jurisdicción lleve a cabo ese análisis respecto a los estatutos correspondientes y demás normatividad. revocar para efecto de que el Consejo General lleve a cabo el análisis que omitió redundaría en un retraso en la definición de la validez de las reformas estatutarias, así como en la certeza y seguridad jurídica. Y la Sala Regional Especializada acreditó que la Federación de Trabajadores de Reynosa en Tamaulipas incurrió en coacción al voto durante el desfile en conmemoración del Día del Trabajo, pues allí se promovió la candidatura del presidente municipal para su reelección, así como de una candidata a diputada y un candidato a senador en la entidad, quienes obtuvieron un beneficio indebido, al igual que el Partido Verde, por lo que impuso multas a todos los actores. El proyecto propone la existencia de la coacción al voto atribuida a la referida federación, así como un beneficio electoral indebido atribuido a las candidaturas y al Partido Verde Ecologista de México, además de la falta al deber de cuidado atribuida a dicho instituto político. Y la Sala Regional Ciudad de México confirmó que no se cometió violencia política de género contra la secretaria general del Comité Directivo Estatal del PAN en Guerrero, a quien no se le permitió ejercer funciones de presidenta de dicho comité, pues la titular contaba con una licencia para separarse del cargo. Así, al confirmar la resolución del Tribunal Electoral de aquella entidad, en el mismo sentido, señaló que la militante del partido no combatió las consideraciones que en un inicio le dio el partido para no acreditar la violencia en su contra. Se propone declarar infundados los motivos de disenso de la parte actora respecto a la incongruencia al dictar la sentencia impugnada, la omisión de estudio de los planteamientos relacionados con la Comisión de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género y la indebida consideración de un acta de asamblea. En el marco de los 19 años de la implementación de la justicia alternativa en Durango, el Poder Judicial Estatal informó que este año ha resuelto cerca de 1.300 casos sin necesidad de llegar a tribunales, con lo que evita la judicialización y promueve soluciones pacíficas y expeditas. Se graduó el primer egresado del programa de justicia terapéutica del Poder Judicial de Tabasco, que busca reducir la incidencia delictiva propiciada por el consumo de sustancias. Daniel N. recibió su carta de antecedentes no penales por parte de una jueza de control. El Poder Judicial de Oaxaca dio inicio al ciclo de conferencias de actualización jurídica para jueces y magistrados en torno al Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, con el tema Sistemas de Administración de Justicia Oral. La Universidad Judicial de Aguascalientes continúa con la capacitación sobre el procedimiento oral, civil y familiar, por lo que impartió al personal jurisdiccional el curso sobre las reglas generales de este proceso, que abordará temas como la competencia, formalidades, medios de prueba, entre otros. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Jesús Daza. Y la contaminación del agua impacta negativamente no solo el derecho al vital líquido, sino también el derecho a un medio ambiente sano, ya que afecta su disponibilidad y calidad, señaló la Unidad General de Conocimiento Científico y Derechos Humanos de la Suprema Corte. Indicó que, de acuerdo con estatutos internacionales, los estados tienen la obligación de adoptar las medidas necesarias para prevenir el daño y garantizar su protección. Así también lo resolvió la Corte Interamericana al reconocer que la protección de los cuerpos de agua es parte integral del derecho a un medio ambiente sano por su valor intrínseco y su importancia para los seres humanos y otros seres vivos. Por su parte, la Suprema Corte Mexicana ha señalado la interdependencia de estos derechos y refiere que la alteración de los recursos hídricos afecta el equilibrio de los ecosistemas. El Consejo de la Judicatura Federal destacó una jurisprudencia relevante del primer tribunal colegiado de circuito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región con residencia en Jalapa, Veracruz, el cual determinó que los conflictos por la designación de beneficiarios debido al fallecimiento de un trabajador, así como el pago de prestaciones laborales vinculadas, están exentos de agotar la conciliación prejudicial. Lo anterior al abordar un asunto en el que familiares de un trabajador fallecido que pretendían ser declarados como sus beneficiarios y demandaban el pago de diversas prestaciones, recibieron como respuesta del Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales que debían agotar el procedimiento de conciliación. El tribunal revocó esta consideración al señalar que la Ley Federal del Trabajo establece que todas las controversias o conflictos que se presenten derivados de la declaración de beneficiarios por muerte del trabajador forman parte de una misma unidad. De esta manera llegamos al final de este corte informativo. Soy Laura Murillo y lo invito a mantenerse en la señal del canal del Poder Judicial de la Federación. Siga a las 19.30 nuestro avance informativo y a las 20.30 el noticiario nocturno. Este sábado a las 18.30 no se pierda Semanario Judicial. Resumen de noticias del Poder Judicial de la Federación con su repetición el domingo a las 10.30 de la mañana. Agradecemos su atención. Hasta luego. de la Federación de la Federación Gracias por ver el video.